Con el anuncio de Love Alarm 2, sin duda, la curiosidad por saber de qué va y el porqué de su popularidad crece. Por ello, prepárate para conocer un presente donde las palabras, me gustas y salgamos, básicamente son inexistentes. Una realidad donde los sentimientos son públicos y son imposibles de ocultar. Con ustedes, Love Alarm. Kim Jojo tiene una vida bastante agotadora, pero sobre todo un pasado trágico. Cuando era pequeña, vivía en la isla de Yeju y como sus padres habían acumulado una enorme deuda, no encontraron otra salida más que el suicidio. Así que se encerraron, sellaron todo y llegó la noche. En medio de esta, Yeju se despierta sin fuerza y vomitando. Cuando intenta despertar a sus padres, ellos ya no tenían vida. Como puede, intenta abrir la ventana y logra sobrevivir. Sin más, termina mudándose con su tía en Seúl, pero las cosas terminan mal también ahí. Como la deuda pasó a manos de la tía, su esposo la dejó y tuvieron muchos problemas financieros. Tanto que la señora cayó en el alcohol. Debido a eso, ella obliga a Jojo a trabajar sin descanso hasta pagar la deuda. Además, que su prima la odia, pues piensa que le arruinó la vida y que lo mejor hubiera sido que hubiera muerto. Ellas manejan un conbini, así que en la mañana estudia, en la tarde trabaja y en la noche atiende el conbini. Ella, aparte de ahorrar para la deuda, también tiene que pagar los gastos de la abuela que está en el hospital. Debido a eso, reduce gastos como el almuerzo. Por otro lado está Sono. Él es el chico rico e infeliz, pues su madre es una reconocida actriz y su padre se postula como alcalde. Eso hace que solo quieran vender una buena imagen a la prensa. Como Sono es muy guapo y modelo, lo promocionan por todas partes y lo utilizan para sus propios fines. Sono tiene un mejor amigo. Ellos han estado juntos desde pequeños, pues su madre trabaja en la casa y Sono lo considera como su hermano. Hyeyeon es un chico bastante alegre. Siempre logra sobrellevar sus problemas y siempre trata de ayudar a Sono. Aparte de todo, es muy trabajador y un muy buen hijo. Ya solo quiero mencionar a la prima, Kulmi. Ella es bastante popular en la escuela y se hace la reina. Además, quiere debutar como idol. Existe una aplicación llamada Love Alarm. Básicamente, si a ti te gusta alguien, suena la alarma de esa persona. Y si coincide que las dos suenan, significa que se gustan y un inminente noviazgo. La aplicación rápidamente arrasó y todos tenían Love Alarm. Pues era bastante fácil declarar sus sentimientos así. Pues ya sabes, uno no tiene la valentía para hacerlo. Cabe mencionar que el creador jamás adó de la cara. Y por lo que se sabe, él hizo la aplicación porque quería confesarle sus sentimientos a alguien, pero no podía. Cuando Sono llega del extranjero, lo primero que hace es ver a Hyeyeon. Cuando llega, descubre que le gusta a una chica, Jojo. Así que lo anima a invitarla a salir. Hyeyeon no quería, pues tenía novio. Además que le dice que no le gusta. Sono poco a poco empieza a interesarse por Jojo. Hasta se da cuenta que ya no le gusta a Ilshik. Así que un día que la ve en la parada, la sigue. Como su Love Alarm no había sonado con ella y en sus propias palabras tiene una mirada interesante, a él le resulta curioso que no le guste. Jojo, que se había dado cuenta que la seguían, le dice que se detenga y que si continúa siguiéndola, interpretará como que está interesado en ella. Como era de esperar, él la sigue y la lleva a un callejón. Ahí tal cual le dice, ¿Quieres besarme? Vamos, sé que te gusto, no finjas. Ella claro se niega, pero por una u otra razón, se besa. Y se vuelven a besar. No, pobre de Hyeyeon que, para colmo, justo en ese momento había ido a buscar a Jojo para confesarse. Sono le vuelve a preguntar a Hyeyeon si le gusta a Jojo y él lo vuelve a negar. Así que directamente le dice que la besó. Jojo a lo largo de los días intenta evitar a Sono, pero él se acerca constantemente. Como Ilshik se enteró del beso, pues la amiga de Jojo los había visto y les había tomado fotos, pues de hecho a ella le gustaba Ilshik, va a golpear a Sono. Rápidamente Hyeyeon llega para detener la pelea. Pero como ese tipo entrena a Taekwondo, puede contra los dos. Cuando Sono le pregunta nuevamente a Hyeyeon si le gusta a Jojo, él lo vuelve a negar, y más sabiendo ahora que a Sono le gusta a Jojo. Así que toman una decisión. Hyeyeon se instalará la ovalar, y dependiendo de qué alarma suene, ya sea la de Sono o la de Hyeyeon, entonces él se quedará con Jojo. Jojo, por otra parte, decide terminar con Ilshik. Él no quería, de hecho estaba dispuesto a olvidar todo, pero Jojo insiste que si bien es cierto que lo aprecia, pues es su amigo, eso no es lo mismo que amar. Al otro día, la escuela se entera que Jojo y Sono se besaron, y claramente la gente empieza a decir que él es demasiado para ella. Gulmi, cuando se entera, va a buscar a Jojo, pues siente que le quitó a Sono. Una vez ahí, se pelean, y Gulmi le dice que ella arruinó a su familia, y que debería estar muerta. Como todo el mundo estaba hablando de ella, y ni sus amigas le ayudaban, llega Sono y la saca. Ella le dice que solo juega con sus sentimientos, pues su ovalar no suena. Sono se la lleva al gimnasio, y una vez ahí, enciende su ovalar, y efectivamente suena. Por lo tanto, a Jojo le gusta Sono. Como en ese momento Heion estaba ahí, entonces no tiene de otra más que aceptarlo. Ya en la noche, ambos activan su ovalar, y entonces oficialmente empiezan a salir. En las noticias aparece un caso donde un hombre atacó a una chica. En sus declaraciones, ella sentía que alguien la seguía. Pero cuando sono su ovalar, bajó la guardia, pues pensaba que era alguien que le gustaba. Pero al final, ese hombre la apuñaló. Eso provoca que la gente se plantee si es buena idea tenerla. El creador hace una declaración, y al final, la escuela prohíbe usar Love Alarm. Nah, pero da igual, porque todo el mundo la sigue usando después. Y la verdad que la relación de ellos dos no es tan mala como pensé que sería, pues sentía que no había un desarrollo, pero de hecho, él se adapta bastante al estilo de Jojo. A todo esto, Heion, por una serie de sucesos, se da cuenta que aunque uno tenga un amor no correspondido, esa es la magia de Love Alarm. Aún así, quieres que la otra persona lo sepa, y que suene su Love Alarm por ti. Por eso, un día, cuando Jojo iba caminando por la escuela, a su alarma suena y descubre que es por Heion, lo cual por primera vez lo posiciona en su plano, pues hasta el día de hoy, ella ni siquiera sabía su nombre, solo lo conocía como el amigo de Sono. Jojo y Sono siguen saliendo, y él le dice que la quiere mucho, que la extraña, que es hermosa, que no puede vivir sin ella, y qué sé yo. O sea, no me malinterpreten, pero siento que le falta desarrollo, como para llegar al punto donde no puede vivir sin ella. Gulmin le dice a Jojo que Sono pagó su cuota en la cafetería. Jojo se siente mal, pues siente como si él le tuviera lástima, y para colmo, Gulmin le dice a todos, así que empiezan a decir que Jojo se cuelga de Sono. Él va a buscar a Gulmin y le dice que ella es igual, pues solo le gusta porque es famoso y rico, y claramente quiere aprovecharse de sus influencias, además de un buen de cosas más que hacen que Gulmin se vaya. Cuando llega Jojo, ella lo acepta, pues de hecho fue un muy buen acto por su parte. Ya en la casa, estas dos vuelven a pelear y su tía la corre de la casa. En el camino, se encuentra con Sono, y ahí ella le cuenta un poco sobre su vida, por lo que al final Jojo se anima a hacer el viaje escolar a la isla de Yeyo. A todo esto, había un chico que le gustaba a Gulmin, incluso hizo sonar la love and love de ella, pero Gulmin lo odia, y lo desprecia tanto que siempre lo lastima y lo rechaza, y lo hace menos. Además, odia que la gente se burle emparejándolos. Tristemente, aún así, Doku seguía queriéndola. En el viaje a Yeyo, Gulmin le dice que cada vez que suena su alarma por él, le da asco, y que simplemente el hecho de imaginarlo, la asquea. Por tantas horribles palabras, Doku por fin se da por vencido. En la habitación donde estaba Yojo, ocurre un incendio, lo que provoca que recuerde todo lo que pasó. Sono la va a buscar y van al mar. Ahí, ambos se consulan mutuamente, pues él también tenía sus problemas, además que prometen siempre estar juntos. Y ahí andaban los dos que sin la moto cuando terminan accidentándose. Sono se desmaya luego luego. Yojo seguía consciente, así que intenta acercarse a él, pero al final también se desmaya. Cuando ella se despierta en el hospital, Sono ya no estaba. Lo intenta contactar, pero no respondía. Incluso en la escuela, él dejó de asistir unos días. La gente decía que era culpa de Yojo. Ya saben, lo típico. Como ella se sentía un poco mal por todo eso, confiesa que le hubiera gustado que la love alarm de él no sonara. Doku le da un escudo para su love alarm. Básicamente, la alarma de la persona que le gusta no sonará. Y la única manera de desactivarlo es por el creador. Y es que sí, Doku es el creador del love alarm. Lo hizo para confesar sus sentimientos por Gulmin. Yojo estaba confundida, pues siente que fue la culpable de que él se lastimara. Y por lo tanto, que todas las personas que quiera se lastimen. Y aparte, ella misma sufría. Una noche, Sono llega a su casa y le dice que todo está bien. Y que pronto volverá a la escuela. Y que claro, la quiere. Ella, aunque estaba feliz por verlo, toma una decisión. Lo dejará ir. Así que activa el escudo. Al otro día se ven. Y entre otras cosas, ella le dice que se quiere concentrar en su último año. Y que quiere terminar. Él aún así seguía intentando estar a su lado. Pero ella ni siquiera quería comer con él. De hecho, lo empieza a tratar súper indiferente. Lo que provoca que Sono se vuelva súper loco y molesto. Cuando le pide que encienda su lobalar, claramente solo sonaba la de Yojo. Obviamente, él le pide una explicación y ella le dice que ya no le gusta. No hombre, Sono estaba tan clavado que casi casi le suplica que lo vuelva a amar. Si no es que llega a Heion. Después de esos días, la mezcla de emociones que sentía Sono eran tristeza y enojo. Cuando por fin logra ver a Yojo justo en el lugar donde inició todo, por las cosas tan duras que le dijo Yojo, finalmente Sono termina odiándola por haberle tratado así. Pasan 4 años. Yojo sigue viviendo con su tía y con Gulmi y trabajando en lo que puede. Incluso trabaja organizando bodas. Sono, por otro lado, forma parte del club Insignia. Un club creado por Love Alarm. Donde solo personas exclusivas entran. Básicamente, si a mucha gente le gustas, tienes acceso. Heion sigue también viviendo con Sono y trabajando. Entre otras personas, también está Yukyo. Ella es una diseñadora. La cual, su marca ha tenido bastante impacto y es conocida por todos. Lo importante es que ella es la novia de Sono. Tristemente, su Love Alarm nunca suena. Mientras que la de Sono sí. Eso significa que Sono no la ama del todo. Aún así la trata muy bien y de hecho se conocieron en Estados Unidos. El mundo ahora vive completamente apegado a Love Alarm. Tanto que en unos días, una nueva actualización llega. Love Alarm 2. Aunque sea quien sea que maneje eso, no es Dogu. Pues después de lo de Yeju, acabó con su vida. Un día, en un parque encuentran varios cuerpos de personas que colectivamente se quitaron la vida. La causante, Love Alarm. Pues las alarmas de esas personas nunca sonaron. Así que digamos que no lo soportaron. Eso claramente se vuelve un caso mediático sobre si Love Alarm representa una amenaza. Heion un día ve a Yo-Yo después de todos estos años. Así que intenta buscarla y la encuentra. Ella realmente no quería verlo, pues sabe que a ella le gustaba. Él, una vez que la ve, se va. Pues simplemente quería verla. En la noche, él envió mensaje deseándole feliz navidad. Y al otro día, la vuelve a ver en la biblioteca. Le cede que sí su asiento, le da un café. Y entonces Yo-Yo le dice, ¿Por qué haces eso? A lo que él dice, ¿Cómo? ¿No te has dado cuenta? Antes de que llegara Love Alarm, eso se hacía. Coquetear. Uf, ante semejantes palabras, el muchacho estaba súper feliz. Pues estaba dispuesto a hacer lo que no pudo. Cuando ve a Sono, le pregunta si verdaderamente ya no siente nada por ella. Pues ahora, él tomará la oportunidad. Como Sono seguía odiándola, la va a buscar y le dice que deje en paz a Heion. Como Goulmin no logró debutar y también abrió una tienda de ropa, busca la manera de entrar al club insignia. Por lo que le roba el dinero con el que Yo-Yo iba a pagar su universidad. Cuando Yo-Yo la descubre, la confronta y pelean tanto que Goulmin la avienta toda la calle. Cuando Yo-Yo estaba recogiendo sus cosas, llega Heion. Yo-Yo le dice que se vaya. Pero él se niega, pues no quiere dejarla sola. A lo que Yo-Yo responde que no está sola. Y él le dice, Así que la lleva al río Han y la ayuda a liberarse y a sentirse mejor, sacando todo lo que tiene en el corazón. Y así, en una declaración de sentimientos bastante bonita, él también saca todo lo que tiene en el corazón. Kim-Yo-Yo, Kim-Yo-Yo, Kim-Yo-Yo. Nah, hombre, tipazo. Pues la trata súper bien y le dice cosas como que agradece que esté viva. Cosa que nunca jamás nadie le dijo. Además que buscará las formas de hacerla feliz. Debido a eso, ella legítimamente le agradece y bueno, inevitablemente le agrada. Como Yo-Yo sí o sí necesitaba el dinero, le pide a Kulmi que aparte de los pagos que le dará, la cubrirá en sus horarios del Konbini. Ella rápidamente se queja con su mamá. Pero por primera vez, la tía estaba de acuerdo con Yo-Yo. Pues mira que sí veía demasiado haberle robado 3 millones de wones. Aunque Yo-Yo le dice a Heion que no quiere salir con nadie, él aún así dice que prometió que si la volvería a ver, esta vez no se mantendría callado. Así que entre otras cosas, decide mudarse de la casa de Sono. Cuando Sono se entera, va a buscar a Yo-Yo. Heion le había pedido que se vieran al escuadro en el parque. La cosa es que ya eran 4 y media. ¿Será que Sono llegó y la detuvo? Por suerte, ella cerró el combine y fue con Heion. Así que Sono no pudo hablar con ella. Yo-Yo le dice a Heion que gracias por todo. Pero que hace mucho decidió que no amaría a nadie jamás. Además, aunque quisiera, su love and love jamás sonaría. Aún así, ella le dice. ¿Estás a gusto con eso? Heion le dice que sí. Que si no quiere responder llamadas, está bien. Si no quiere verlo un día, está bien. Incluso si llega a cortar con él, está bien. Eso es parte de su romance. Lo único que pide es que siga su corazón y que las decisiones que tome la haga feliz. Ya que no la dejará sola. Pues ya sabes, en una relación, los dos son quienes la hacen funcionar. Así que finalmente descarga a love and love y la de Yo-Yo suena. Aunque claro, la de Heion no. Eso le da igual. Porque él estaba súper feliz de poder haber hecho sonar a love and love de Yo-Yo. Como eso claramente significa que está aceptando sus sentimientos, entonces él por los años perdidos la empieza a sonar varias veces. Entonces ella se da cuenta que es muy hermoso que tan solo esa, una persona, haga sonar tu alarma. Entonces Heion se va por la vieja escuela. La invita a cenar y le pregunta que si su música favorita, su color favorito, el significado de sus nombres, etc. Ya en la noche, Sono habla con Yo-Yo e insiste en que ella lo siga amando y que es injusto que se atreva a darle una oportunidad a él cuando no se la dio a Sono. Ella acepta que si bien jamás pueda volver a amar a alguien como lo amó, aún así quiere aceptar los buenos sentimientos de Heion. Sono seguía sin aceptarlo y le dice que la única manera que creerá que ya no lo ama es haciendo que la love and love de Heion suene. Yo-Yo claramente ve eso imposible, pues tendría que conocer al creador. Sono y Heion se pelean, pues considera que Heion lo traiciona al elegir a Yo-Yo. Como en ese momento iba llegando Yuk-Yo, escucha que el que él sea así es por esa tal Yo-Yo. Así que cuando estaban en su habitación, logra ver su cara y aunque ella entendía perfectamente todo, a pesar de eso ella siempre se esfuerza por Sono, es capaz de retroceder si a alguno le gusta y hasta lo invita a viajar unos días y distraerse. Como ella había decidido no asistir a un evento por él, Sono entonces da un paso adelante y decide acompañarla al evento. Evento por cierto donde iban a lanzar oficialmente el love al R2. El día del evento, en la alfombra llegan manifestantes que estaban en contra de la aplicación, pues piensan que no solo causa daños como lo que pasó con las personas, sino que ahora la gente se ha vuelto tan dependiente que uno ya no sabe lo que piensa del otro sin la aplicación. Para colmo, las nuevas funciones con las que venía el love al R2 eran aún más específicas. En palabras textuales, puede predecir cómo se van a desarrollar los sentimientos de las personas, o sea que te dice de qué persona te vas a enamorar y de la que no. Todo esto mientras ocurre una escena donde Yo-Yo tiene dos alarmas sonando, la de Sono y la de Heion. ¡Suscríbete al canal! Y pues eso es todo, la segunda temporada se viene con todo y espero que Yo-Yo termine con quien pienso que es mejor, pero como jamás se me cumple no quiero ilusionarme. Díganme qué les pareció, personalmente hay cosas que pienso que no tienen sentido y un tanto tóxicas, pero bueno, eso es lo que yo pienso, díganme ustedes qué. Así que eso es todo, bye.